Bueno, nos volvemos a encontrar con Henry García, director del 3x3, este reto que va a estar en la feria, la finalísima, nacional, que bueno que sea aquí en Cali, Henry, nos alegra saludarlo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias Calitos, por acá hermano, con la expectativa de esta super final nacional de tu reto 3x3 2022, estamos acá esperando a los mejores jugadores de todas las ciudades que pudimos hacer la fase regional, estamos aquí en el marco de la feria de Cali Ciudad Deportiva, que es un super evento deportivo que organiza la alcaldía de Cali, la Secretaría de Deportes, nuestro secretario Carlos Diago, que gracias a él estamos aquí presentes en esta gran feria. Qué bueno, hace poco nos vimos en Colmocentro cuando se hizo lo regional, ¿qué cambia con respecto ya a la final nacional aquí? Bueno, lo que cambia es que en las fases regionales, por ejemplo nosotros estuvimos en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Ibagué, en varias ciudades alrededor de Colombia, y esa era la fase regional, allí lo que se buscaba era a los integrantes del podio, unos finalistas para poder llegar acá, a esta final nacional, a representar a lo mejor que hay en cada una de esas regiones. ¿Y de aquí salen los representantes por Colombia ya a torneos internacionales? Claro que sí, entonces ya aquí vamos a tener los mejores representantes de cada región del país donde se tuvo la oportunidad de realizar el evento, y aquí de esa final nacional salen unos representantes para representar lo mejor de Colombia en el exterior en una final internacional de FIBA. Qué bueno, e importante también Henry que ya haga parte de lo deportivo de la feria de Santiago de Cali. Sí, claro que sí, ya este es un evento de la casa, ya llevamos dos años seguidos haciendo la final aquí en la feria deportiva, en la feria de Cali, y entonces ya es un placer para nosotros tener la oportunidad de recibir a todos los deportistas de las diferentes regiones, y decirles, esa es su casa, que está lo mejor del basebol colombiano, vengan acá y jueguen esa superfinal. ¿Sigue ganando muchos adeptos el 3x3, inclusive a nivel internacional? Claro que sí, o sea, por lo menos en Bogotá que tuvimos la oportunidad de estar con alrededor de 150 equipos, fueron por lo menos 600 deportistas, en Medellín que hubo alrededor de unos 80 equipos, fueron más de 400 deportistas, deportistas, entonces aquí en Cali tuvimos al menos unos 70 equipos, entonces una gran cantidad a comparación del año pasado, que por lo menos en esas ciudades en Bogotá del año anterior tuvimos unos 50 equipos, en Medellín tuvimos unos 35 equipos, entonces ya este año, ya pues gracias al buen trabajo que hemos realizado en nuestras redes sociales, con ustedes los medios que nos han acompañado, la gente nos conoce cada vez más, y bueno, ya ven lo importante que es este evento y que tenemos una participación internacional, que tenemos aval de la FIBA, que tenemos aval de la Federación Colombiana de Baloncesto, entonces ven como que la seriedad del evento y pues los deportistas quieren participar en algo muy serio, pero a la vez muy cool como es nuestro evento. ¿Hombres y mujeres y se mantienen las categorías? Se mantienen las mismas categorías, sub-14, sub-17, categoría libre, vamos en esas categorías en ambas ramas, como pueden ver aquí atrás están las mujeres de selección Colombia, hombres pelados también sub-17 de selección Colombia, que van a estar acá en el marco de este evento, jugadores, también no te lo he dicho, jugadores profesionales e internacionales que también vienen a disputar acá esta gran final. Excelente, mucho más nivel todavía, ¿del 26 al 30 vamos a estar? Nosotros estaremos del 26 al 28, la feria deportiva es del 26 al 30, pero reto 3x3 es del 26 al 28, vamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, vamos a estar todo el día. ¿Definido el mismo escenario o las canchas? Estamos en las canchas panamericanas, pero no en las de básquetbol, donde convencionalmente se juega, sino que vamos a estar aquí en todo el frente de la Secretaría de Deporte, entre la Secretaría de Deporte y el Diamante de Béisbol, aquí en este parqueadero, acá vamos a estar con nuestro montaje súper novedoso. Importante está la unidad deportiva, eso es importante, pues Henry, ahí nos estaremos viendo, Dios le pague siempre por atendernos. Así es, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y pues esperamos a todo el público, este es un evento que es gratuito, es para que venga toda la familia, el mejor básquetbol de Colombia, entonces lo esperamos acá. El 3x3 finalísimo aquí en la ciudad de Cali con Henry García, su director en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!